La gala institucional del Día de Andalucía cuenta este año también con la categoría trayectoria empresarial que este año recae en la empresa todo con construcciones por generación de empleo cuyo gerente es Fernando Jiménez Fajardo, aunque hoy también nos acompaña Salvador Jiménez Fajardo o sea, son hermanos, así que ambos le damos la bienvenida, muy buenos días Buenos días Bueno Salvador, tú en concreto, ¿qué cargo desempeñas en la empresa? Bueno, yo llevo un poco lo que es el tema del extranjero y llevo toda la zona de Francia, Bélgica y Holanda que es donde prácticamente se centra el 50% de nuestra empresa y donde realizamos todo tipo de trabajo y de tiendas y locales Bueno, ahora nos explicáis un poquito lo que es la... en qué consiste, ¿no? como se trabaja desde todo con construcciones Ante todo, enhorabuena por ese... Muchas gracias Muchas gracias Llega un buen momento, ¿cómo recibisteis la noticia por parte del ayuntamiento? Me imagino, ¿no? Que os hicieron esa llamada Bueno, pues yo recibí la llamada, sería las 2 de la tarde, cuando iba para casa para almorzar y la verdad, pues una llamada que no tenía el teléfono grabado era el alcalde, que desde aquí le doy las gracias, recibí la llamada y... bueno, pues la verdad, inmediatamente llamé a mi hermano y la verdad, para nosotros es un... es un honor Una satisfacción, que se reconozca, ¿no? También, que se reconozca... Que se reconozca el trabajo y la trayectoria que llevamos bastantes años luchando con el tema de la crisis y, bueno, gracias al esfuerzo tanto de mi hermano como mío y del gran equipo que tenemos, hemos podido salir adelante Muy bien, pues merecido ese galardón que vais a recibir el próximo 28 de febrero Vamos a hablar de la empresa, porque ya apuntaba a Salvadoras, que incluso internacionalmente, pero ¿cómo nace? ¿en qué año nace? ¿y cómo ha sido este camino hasta llegar al día de hoy? Bueno, pues la empresa realmente, mi hermano y yo, bueno, mi familia se ha dedicado toda la vida a la construcción mi padre albañil de toda la vida y, bueno, en el año 2000, si mal no recuerdo, pues nos fuimos los dos nos ofrecieron un trabajo en el tema de la construcción en, concretamente, Zaragoza y fue nuestro inicio, que fue la cadena H&M que entró la primera vez en el 2000 en Zaragoza y allí nos fuimos los dos, allí fue donde empezamos y, bueno, a raíz de ahí, pues empezamos los dos juntos y, con la lucha de un día u otro, empezamos a meter un trabajador, empezamos a meter otro y ya cuando realmente rompimos fue a partir del 2007 que fue cuando realmente constituimos ya nuestra empresa consolidada fue en el 2007, que fue ya construcción todo con, porque anteriormente habíamos estado fuera pero trabajando de autónomo y, bueno, la cuestión fue que cuando empezamos, pues justo empezó la crisis y la verdad nos costó bastante, bastante trabajo por lo cual tuvimos que buscar también sitio en el tema del extranjero que, gracias a Dios, fue la que nos ha mantenido y, bueno, eso ha sido un poquito... Y estáis hoy, lo que es hoy en día porque, claro, decía, una fecha, 2007, iba a preguntar bueno, 2007, pero cuando comenzó la crisis, cuando hizo hacia abajo, ¿no? Pues ahí fue justo Y ahí es donde ustedes... Ahí empezamos Ahí empezamos Me imagino que, bueno, decía que gracias, ¿no?, también al extranjero porque, porque como... más mérito aún, ¿no? Sí, España estaba, la verdad, un poco... Muy hundida en el tema de la crisis Entonces optamos por subir un otro nivel e intentar toda la zona de Francia que fue donde primero, la primera zona que visitamos y, bueno, nos empezó ahí un poco bien y a raíz de ahí, pues, conseguimos pasar todo toda la franja de la crisis y a día de hoy, pues, la verdad no hemos querido dejar el extranjero pero sí estamos centrados en España también que, bueno, es un sitio donde nos está dando también mucho trabajo Muy bien Bueno, vais a ser reconocidos, o sea, Galardón vais a recibir por generar empleo Sí Empezamos con cinco trabajadores, como hemos dicho en el 2007 bueno, y a día de hoy nuestra plantilla completa estará en 35 o 40 personas de plantilla Hay momentos donde hay unos picos muy altos de gente y hay otros momentos, pero bueno, más o menos la media está ahí y, bueno, luchando todo mes a mes para que todo el mundo esté satisfecho con la empresa con su sueldo y con todo ¿Cómo se encuentra en la actualidad el mundo de la construcción? ¿En qué momento está ahora? Hombre, nosotros creemos que que este año, bueno, ya el año pasado, finales del año el año pasado, el 2007, fue bastante bueno creemos que el 18 va a ser mucho mejor nosotros, gracias a Dios, ya este año lo tenemos todos firmados y la verdad es que nosotros en el la crisis realmente no la hemos notado ya que nuestro sector que es al que nos dedicamos pues, la verdad, nosotros no lo hemos notado ha habido años como fue, por ejemplo el 2014, que tuvimos la suerte de ejecutar el primar de Gran Vía en Madrid en el cual nuestro equipo pues, estuvo en torno a los 80 y 90 trabajadores que fue un año bastante malo y la verdad es lo que te comento nosotros no hemos notado la crisis realmente y ahora sí que vemos de que la cosa realmente el mundo de la construcción en sí se está otra vez moviéndose la parte de Andalucía como es toda la costa también se está volviendo a mover y y lo que pasa es que claro, nosotros nuestro sector que era el tema de la tienda y tal no lo queremos dejar ya que es el que nos ha dado parte de la consolidación de nuestra empresa y entonces nosotros el 90% de todos nuestros trabajos son locales comerciales tiendas, tiendas de moda restaurantes de de lujo y en el tema de construcción civil la verdad tenemos muy poca partida optamos por eso y creo que eso fue lo que realmente nos salvó de la crisis actualmente seguimos con lo mismo locales comerciales que en arco creo que un 1% no tenemos esa no sé si suerte o no suerte pero no trabajamos mucho de Andalucía un 10% y el resto todo extranjero y Barcelona, Madrid Zaragoza, Coluña Sí, creo que esta semana habéis estado en Madrid Sí, sí, hemos estado en Madrid Bueno, Madrid realmente es casi nuestra sede es nuestra sede allí tenemos también una oficina nuestra donde centramos un poquito bueno, es como una nave donde tenemos nuestros materiales porque es desde donde partimos y donde más trabajo realmente realizamos al cabo del año nos gustaría bajarnos para abajo porque la verdad nuestros hijos crecieron y la verdad hemos estado fuera y no lo hemos visto crecer y la verdad nos gustaría bajarnos para abajo porque estamos también un poco ya cansados de estar siempre fuera porque nosotros salimos todos los lunes y volvemos los viernes estamos prácticamente toda la semana fuera durante todo el año porque en el sector nuestro no reconoce ni feria ni carnaval ni Semana Santa ni nada entonces todo eso durante muchísimos años llevamos perdiéndolo tanto nosotros como nuestros trabajadores que han sido parte que desde aquí le doy las gracias a todos porque ha sido parte de que nosotros estemos hoy aquí que nos den este reconocimiento son trabajadores fieles en el sentido que contáis con los mismos desde el comienzo totalmente desde el comienzo hay gente que llevan con nosotros pues desde casi desde que empezamos que son 18 años casi desde el 2000 que empezamos nosotros de autónomo ellos también con nosotros con nosotros primero trabajadores con toda una empresa que cuente con ellos pero después no y eso sí la plantilla sí prácticamente casi toda ascense y hay gente que son de Sevilla de Jerez que también te van para nosotros de Algar pero el 80% una plantilla fiel y desde principios no sé si en estos momentos no sé si vuestro padre vive no, no vive nuestra madre sí ¿os acordáis de él? muchísimo porque ha dedicado a la construcción y ahora que vea estaría muy contento seguro sí, verdad yo creo que también ese día no el día 28 estaréis acompañados por la familia sí no sé si algunos trabajadores también porque este no sabemos cómo va no sabemos cuánta gente puede venir nos han informado no habíamos recibido un premio nunca y entonces pues no sabemos cuánta gente puede venir invitaciones no sabemos nada todavía me refiero que vuestro padre va a estar presente seguro 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 creo que sois bastantes hermanos no sé si vosotros dos sois los únicos que os dedicáis a a la construcción en el tema empresarial mi hermano y yo solamente pero el resto de nuestros hermanos hay hermanos que pertenecen a nuestra empresa y bueno con ellos también vamos adelante y confiamos bastante en ellos bueno ya que sé que ellos son responsables y miran bastante por la empresa claro eh 18 años nos decíais ¿no? por otros 18 ¿o más? ¿o más? sí la verdad es que la verdad es que fuera cansa mucho y como ya te decía nuestros hijos no lo hemos visto crecer y bueno yo ya voy para los 50 años y mi hermano más joven todavía pero la verdad es que el trabajar fuera nos ha enseñado mucho nos ha formado como personas como como luchadores que es muy importante y por ahí hemos pasado también hemos sufrido mucho y a todos no habrá sido un camino porque aparte nosotros la gastronomía de aquí de Andalucía es muy rica comer fuera distinto otro clima nos hemos adaptado muchísimas cosas cuando te vas fuera con dinero es muy fácil cuando te vas fuera sin dinero es muy difícil y nosotros así y bueno nos fuimos siendo niños y la verdad nos ha costado mucho y lo más importante es que el equipo que hemos tenido detrás tanto de proveedores que es muy importante porque al principio cuando nos fuimos fuera que lo que ocurre es que la gente no estaba acostumbrada a salir fuera había existido mucho trabajo aquí se había ganado mucho dinero y la gente al salir fuera era muy reacia y le costó mucho de hecho los proveedores no confiaban en nosotros y hoy gracias a Dios pues el 80% de los proveedores son también de aquí de Arco que poquito a poco cuando la cosa vino mal entonces fue cuando nos pidieron que le ayudáramos no confiaron en nosotros porque antes había muchísimo trabajo y hoy gracias a Dios se lo hemos demostrado y son partícipes también de que nosotros tengamos nuestros cimientos bien puestos ¿creéis que ese boom que hubo en el mundo de la construcción volverá o...? yo pienso que no a ese nivel no creo que vuelva está subiendo pero... ni nos gustaría ni nos gustaría porque el que suba seguro que afecta a otra gente el subir afectará a otra a otro sector que bueno a lo mejor no nos interesa porque claro con el motivo de la crisis bajo la construcción y con ella se llevó... se llevó mucho sí y ahora como decís ¿no? parece que va ya subiendo un poco va subiendo pero... debería llegar a un punto en pararse no seguir subiendo porque es lo que digo afectaría seguramente a otro sector que no sea la construcción nosotros la verdad es que siempre hemos sido conformistas entonces tenemos un poquito de espacio es como las cosas se hacen bien ¿no? un poquito de espacio y... no hemos ido al extranjero a hacernos ricos ni hemos ido hemos ido a conseguir mantenernos y... y a sobrevivir la crisis y bueno y también es que como ya te comento con nosotros lleva gente que lleva muchísimos años y entonces muchas veces también miramos por ellos que... han crecido con nosotros sus hijos y claro también trabajadores hijos de... de... de trabajadores ¿sabéis lo que...? lo sabemos y lo hemos vivido por eso digo y hemos estado con ellos con nosotros comprende ya al trabajador sí, sí, perfectamente hemos estado ahí hemos estado metidos muy bien eh... nos decís que ahora mismo estáis trabajando a nivel nacional Madrid, Barcelona internacional nos decías Francia Francia, Bélgica y Holanda son digamos los proyectos ahora mismo que tenéis sí entre manos muy bien eh... con... capacidad a... a crear más empleo a contratar pregunto eh... más empleados o hace falta o... bueno... ahora... ahora sí tenemos varios proyectos que... que creo que... que vamos a necesitar una nueva plantilla porque... queremos intentar coger otra... otra cadena que... que estamos ahí luchando para cogerla y bueno... si todo sale bien nos gustaría contar con... con algún personal más y bueno... esperemos que sea así muy bien cuando buscáis a ese personal eh... tiene de que reunir alguna... algunos requisitos... en concreto o... ser luchador luchador tener ganas de trabajar y... y bueno... y... querer y tener que salir fuera de arco que... un punto... muy importante porque... no todos quizá no todos estén preparados para salir fuera porque claro... salir fuera significa estar... estar un mes... un mes... a lo mejor fuera... o algo más de un mes... y entonces todo el mundo... todo el mundo vale para trabajar... pero para convivir fuera... y estar fuera de casa... todo lo que eso comprende... todo... para eso no está todo el mundo preparado... muy bien... bueno pues... no vamos a quitaros más tiempo... porque sabemos que vuestra agenda es bastante... bastante apretada... como nos decía... nos decía Fernando... antes de comenzar... eh... daros la clase por haber estado aquí... eh... daros de nuevo la enhorabuena... por ese reconocimiento... y porque se... eh... sigan generando empleo... y si puede ser aquí... de Arcos a la Frontera... pues hoy es muchísimo mejor... porque... se necesita... eh... sí... gracias a vosotros... gracias a vosotros... no... no...